¿Qué tal mis amigos? Aquí tenemos un capacitor de 25 microfaradios 250 voltios AC Esto es un capacitor de corriente alterna, lo vamos a cargar efectivamente con corriente alterna Entonces vamos a conectarlo y vamos a conectar el enchufle a un tomacorriente Conectamos y vamos a medir el tester en tensión alterna Entonces colocamos el tester en tensión alterna y medimos el voltaje Vamos a medir y ahí nos dice 124 voltios AC, 60 Hz Ahora bien, ahora lo que voy a hacer es conectarle un pulsador normalmente abierto Vamos a desconectar acá y voy a agarrar el pulsador y lo voy a poner acá En serie a una de las líneas Este es un pulsador normalmente abierto Entonces lo que voy a hacer es cierro, abro Estamos cargando con tensión alterna, corriente alterna Si medimos el voltaje en alterno, ¿cuánto vamos a medir? Vamos a medir 0 Porque a pesar de que nosotros estamos cargando el capacitor en corriente alterna Él no se carga en corriente alterna, él se carga en directa Y depende donde vaya en ese momento la onda senoidal Ya sea en el semiciclo positivo o en el semiciclo negativo Él cargaría con una polaridad u otra Entonces estamos en directa, ya el pulsador está abierto Vamos a medir con el rojo al lado derecho y el negro al lado izquierdo Siempre vamos a hacer esa prueba Vemos que el capacitor se cargó con menos 80 voltios En este momento se va a ir descargando poco a poco a través del tester Menos 78 voltios Eso se puede decir, ¿por qué marca negativo? Porque muy probablemente en el momento que desconectamos Estábamos en el semiciclo negativo de la onda Voy a volverlo a poner a cargar Desconecto Y en el momento que desconecto ya el capacitor queda al aire abierto Entonces lo que hago es medir la tensión Ahorita me marcó menos 151 voltios Igualmente ahí se va a ir descargando Vamos a hacer otra práctica Y veamos siempre el positivo a la derecha Me marcó negativo Va a haber un momento donde la carga va a ser positiva Como en este caso, cargó a 49 voltios Positivos, eso quiere decir que En el momento que desconectamos Estábamos en el semiciclo positivo Otro ejemplo Carga A la hora de medir Ahora cargó en el semiciclo negativo Con una tensión de menos 63 Y ahí poco a poco se va a ir descargando Entonces la conclusión es que A pesar de que yo el capacitor lo cargo en corriente alterna Él no se carga en corriente alterna Es imposible Es lo que se va a cargar en corriente directa Y depende de la onda senoidal Ya sea en el semiciclo positivo En el semiciclo negativo Así va a ser la polaridad del test Porque por ejemplo también veamos esto Igualmente hacemos la prueba Y me está marcando Menos 61 Alguien me dice Es que la polaridad Está al revés Démosle vuelta Y vamos a ver Que ahora sí me marca positivo Entonces quiere decir que Hay una carga en el capacitor De corriente directa Con una polaridad definida Entonces Ahí quedó cargado el capacitor Desconectamos esto Volvemos a medir Y vamos a ver Que Igualmente como lo teníamos al principio Positivo a la derecha Que aquí hay un voltaje De corriente directa Estaban 60 Ya va por 57 En este caso Con el positivo El positivo sería acá A la izquierda Porque en ese momento Me está marcando negativo Lo ponemos a la izquierda Y vemos que ahora Ahí marca la carga En positivo Ahí está cargado el capacitor Todos los capacitores En AC Una vez que Los desconectamos Ellos quedan cargados Con una tensión directa ¿Y cuánto voltaje es? Recordemos que si yo le estoy metiendo 120 voltios RMS Que es lo que está midiendo el tester ¿Por qué en un momento Me marco 150 y resto? ¿Por qué? Porque el capacitor Carga sobre la tensión Pico O sobre la onda sanidad Y ahí recordemos Y ahí recordemos Que vamos a tener Un voltaje pico positivo Y un voltaje pico negativo Por eso en un momento Puede inclusive llegar Si desconectamos Estando En 90 grados O en menos 270 grados De la onda sanidad Prácticamente el voltaje Va a ser 170 voltios O menos 170 voltios ¿Eso por qué? Porque el voltaje pico Con un voltaje RMS De 120 voltios Viene siendo 170 Entonces de esa manera Quedó cargado el capacitor En DC Saludos amigos